En la Secretaría Distrital de Gobierno en este año hemos contratado a más de 350 personas a través del programa Talento No Palanca. Las vinculamos a través de este programa porque estamos convencidos que al Estado y al servicio público se debe acceder por el mérito, jamás por la palanca. Y porque además es la forma de reclutar el mejor talento humano, las personas más capaces para prestar servicios en el Estado. Así llegaron a la Secretaría Francia, Luis, Hernán y Andrea, que trabajan en nuestra dirección de diálogo social. Lamentablemente, y gracias a su valor, nos enteramos que había un grupo de tres personas que pretendían extorsionarlos, no solo a ellos, sino a otros contratistas del distrito que habían llegado a las entidades a través del programa Talento No Palanca, cobrándoles entre 500 y 700 mil pesos para seguir trabajando o argumentando que gracias a ellos habían llegado a sus puestos de trabajo. Gracias al valor de cada uno de ellos de denunciar, presentamos el día de ayer a la Fiscalía General de la Nación una denuncia conjunta, con nombres, apellidos, identificación y ubicación de las personas que estaban en esta red de cobros, para que sean investigados. Le pedimos a la Fiscalía toda la celeridad y la diligencia, pero ante todo queremos hacer un llamado a las miles de personas que se han presentado al programa Talento No Palanca, a las miles de personas que están trabajando hoy en distintas entidades del distrito, para que no permitan que alguien inescrupuloso, algún criminal, los extorsione o les vaya a pretender cobrar por su trabajo en el distrito. Si usted tiene conocimiento o ha sido víctima de algún tipo de extorsión o alguna disinuación de que usted debe pagar para trabajar en alguna entidad del distrito, le pedimos que por favor denuncie al teléfono 444-6900 o a contratacontransparente arroba gobiernobogotá.gov.com. Para acceder a un trabajo en el distrito, el único mecanismo que es totalmente gratuito es la plataforma Talento No Palanca.